Para nadie es un secreto que fuerzas armadas vinculadas al gobierno venezolano en varias épocas del siglo XX trabajaron ligadas en alguna manera y sobre todo recibiendo sobornos para pasar droga proveniente de Colombia, cocaína y marihuana por territorio venezolano. Eso fundaba parte de trabajos que se hacían desde afuera y desde adentro, muchos fueron documentados y fue cuando en esa época se empezaba a hablar del famoso cartel del sol. Pero posteriormente al mismo gobierno de Hugo Chávez empezaron a haber vinculaciones un poco más profundas relacionadas con los militares inicialmente y luego con funcionarios civiles que participaron de alguna manera y operativamente en actividades del narcotráfico. Esto obviamente llamó la atención de las autoridades internacionales, especialmente de la agencia antidrogas norteamericanas, que puso foco a estos primeros movimientos que se hicieron. Gracias. 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 Gracias.